Luego de la muerte de una persona cuando viajaba a bordo de una unidad de transporte público, personal de bomberos de Zapopan activaron el protocolo COVID para los pasajeros y el personal de emergencia que atendió a la víctima. Los hechos se registraron la tarde de este viernes en la avenida Laureles y el Anillo Periférico, a las afueras del Centro Comercial Terraza Belénes, esto en el municipio de Zapopan, donde se informó que el usuario del transporte público de la ruta T16B, correspondiente a la ruta 633, presentó dificultad para respirar y posteriormente se desvaneció hasta que perdió la vida. Habla Luis Guillermo Castillo Sevilla, encargado de materiales peligrosos de bomberos de Zapopan. Esto para descontaminar, sanear un vehículo de transporte público y sus pasajeros, esto por motivo de que una persona cae inconsciente dentro del camión de pasajeros y posteriormente pierde la vida. Entonces, por homomidad preventiva, nosotros acudimos a la descontaminación. Personal de emergencia de Zapopan señaló que las labores de descontaminación se realizó a los paramédicos que atendieron a la emergencia, además del chofer, de la unidad y a los pasajeros que tuvieron contacto con el hombre que perdió la vida. Sí, mire, primeramente descontaminamos, acordonamos el área, descontaminamos a lo que fue el chofer y el pasajero testigo y después a todos los cuerpos de emergencia que han acudido y han estado expuestos a esta situación. La víctima, que corresponde a un hombre de 35 a 40 años de edad, se espera que se entregue el dictamen de causa de muerte que realice el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Señal informativa, Henry Saldaña.